Yeah, muy buenas, piñita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis de lujo, yo estoy bien, me acabo de despertar y me estoy tomando un cabecito ¿Y qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver un vídeo muy sencillo para mí de hacer, ¿vale? Como estáis viendo en el título, nuclear con el nuevo arma, el chaching, la bolsa de billetes Y nada, voy a reaccionar a una nuclear de un suscriptor, voy a ver la nuclear de un suscriptor en directo Yo os voy a poner el reto de que si este vídeo llega a 500 likes Yo intento sacarme una nuclear con un arma de cuerpo a cuerpo Y podría ser con el chaching perfectamente o con la pistolita, con el cuchillo táctico, ¿vale? Así que ahí dejo el reto, os dejo mis redes en la descripción, está mi Twitch en la descripción Que hago prácticamente directo todos los días, ¿vale? Jugando Black Ops 4, jugando a este gran juego Que a mí me encanta, que estamos todos ansiosos porque salga el balístico Vale, y la primera empieza en 3, 2, 1, dentro, ¿vale? Tenemos el mapita que es este que no sé cómo se llama, pero que está bastante bien, ¿vale? Lo siento por la calidad del vídeo porque me lo ha pasado él, supongo que lo habrá grabado con el sare Y es bien lo que hay Ojo que este hombre está atacando C y está atacando B Este hombre dice que va a tope, va por el lado de la derecha Que yo siempre digo que este es el mejor lado, el mejor cena para los snipers en este mapa Y evidentemente, pues para sacarte rachitas Tiene muy bien porque te los puedes pillar muy de golpe a los tíos Y vemos que aquí un coleguita Furis, ¿vale? Empieza muriendo Y lleva, como veis, el sensor táctico Es una cosita que es bastante eficaz, ¿no? Bastante clave, yo creo, para sacarte una nuclear o para hacer rachas largas Yo no juego con eso, pero yo juego con la carga esta que te hace que los jodos majados se te carguen más rápido Más que nada porque yo suelo intentar jugar a por coafit y a sacarme rachas y tal Pero no me pongo este elemento, ¿no? Este accesorio Y nada, ahí tenemos la primera baja, no sé si la racha empieza aquí Y lo he dicho, señores, si queréis que me saque una nuclear, ¿vale? Simplemente que lo intente, yo me he hecho rachas de 19, creo que me he hecho lo máximo No creo que no he llegado a 20, jugando a cuchillo y a tomajado Ojo, una triple ahí, uff Creía que tenía otro para coafit, qué maravilla, ¿eh? Pues, eh, yo creo que sería súper capaz de conseguir hacerme una rachita de nuclear con un arma de estas Pero lo que pasa es que yo soy un ansiado Y siempre en todos los Call of Duty, pues, cuando tengo una oportunidad de coafit Eh, aunque lleve racha de 20, yo me tiro a tope a por ellos Si cuando tengo, que veo que hay mucha gente en un ship, yo voy a tope Ese es mi problema, ¿vale? Simplemente habría que jugar, pues, con un poquito de cabeza Como supongo que vamos a ver aquí, jugar a mi compañero Furis O Furias, ¿vale? Aquí lo vemos subiendo a por los campers ¿Lo tienes? ¿Encontrará alguno ahora bajando? Vamos a ver No se encuentra ninguno, pero está en una zona muy buena para ir pillándoles Está metido en el respawn de ellos Y en la bandera de ellos Y pues nada, está ahí en las partes que hay Un poco espacio, ¿no? Para pillarles por sorpresa Está haciendo rotaciones a través de su respawn Y esta casita es una maravilla también para pillarles Es muy difícil que te maten en esta casa yendo con ese arma ¿Lo ves? Por detrás, por delante Es muy importante fijarse en el sensor Ve que no le sale ninguno más y va por ellos Va por el de la izquierda, claramente, muy bien Ahora se parará ahí, se parará No, que lástima, no haberme ver ese tomajado Uno por ahí, tiene otro Y ahora para adentro, para adentro Uy, yo me habría metido por el otro lado, ¿eh? Por ahí ha dado mucho la espalda al respawn Y le podrían haber matado Pero, de momento, va bien Es su partida Va de lujo No la han matado Y vamos a ver ¿Estará ya a punto de llegar al 10? ¿Tiene uno por detrás que le va a entrar? Que maravilla Es el sensor acústico este, ¿eh? Para jugar, señores Desde luego que es una maravilla Yo en este sentido No me lo ponía prácticamente nada en Black Ops 3 Pero aquí el sensor acústico Sí que me lo pongo de vez en cuando Sobre todo cuando me quería sacar sanguinarios Para sacarme la batería Me lo ponía mucho Tiene uno detrás Que la que va a reaparecer Es que es súper claro Y súper conciso Para detectar Donde está la gente Bueno, vamos a ver Por cierto Está jugando en dominio Yo pensaba que se la había sacado Baja confirmada Como yo siempre jugo en baja Pensaba que era en baja confirmada Pero no se la ha sacado en dominio Que yo creo que es uno de los modos Mejores para Para sacarte la nuclear Porque la partida es más larga, ¿no? Vas a tener un poquito más de tiempo Y aparte le ha tocado un equipo De gente que está yendo a la bandera Eso es muy importante Porque es un equipo Eh, va todo el rato por la bandera Y los otros no Ya lo tienes hecho El lío Porque van a estar Las banderas dominadas Y va a estar el respawn Súper loco Y prácticamente no vas a poder Hacer nada Vale, va súper bien, ¿eh, señores? De momento estamos viendo A un Nifer jugar Súper, súper sáquil Movimientos súper perfectos Ojo, rachita de 15 Un poco más de la mitad De la primera ronda Supongo que la segunda Rachita de 15 Se irá más despacio Con más calma Ya viendo que tiene Oportunidad nuclear Ay, qué lástima Se toma jao La pasa entre las piernas Si no me equivoco Y nada, señores Eh, no más puedo comentaros Ahí vemos a nuestro coleguita Ahí matando, ¿vale? Y, chicos Si este vídeo Llega ¿A cuántos likes eran? 500 likes, ¿sí? 500 likes, ¿vale? Yo lo intento También decir que tengo Mi Instagram ¿Vale? Por aquí en la descripción En mi Twitch ¿Vale? Eh, a ver si le dais A tope de apoyo A mi Instagram, ¿vale? Y conseguimos llegar A 10.000 seguidores Algún día en mi vida Yo creo que no voy a llegar Nunca en la vida Era una meta que yo tenía Propuesta Pero la meta se ha ido Algarito Porque el método No sé qué pasa Que van bajando a tope, nano Pero bueno Confío Confío en que algún día ¿Vale? Y llegamos a esos 10.000 seguidores Y nada, vamos a ver En mi coleguita Que ahora ha cambiado de zona Parece que están takteando Todas las zonas, ¿eh? Uy, qué bien Lo había hecho ahí, ¿eh? Está takteando todas las zonas Pero no se la quiere jugar Y se va para atrás Vamos a ver Madre mía, qué peligro No saldrá por en medio No, no, espera ahí Muy bien esperado ahí Bueno, señores Mi Instagram, mi Twitter Todo lo tenéis ahí, ¿vale? En mi Twitter Prácticamente Lo que hago es avisar De todos los vídeos que subo Y de todos los directos que hago, ¿vale? Hay mucha gente que me sigue en Twitch Que, bien Pero si no tienes Implacable racha de 20 Si no tienes Twitch instalado en el móvil No te avisa de cuando hago directos Yo lo tengo instalado Y siempre me avisa A la gente a la que sigo Pero En Twitter Siempre aviso cuando hago directos En YouTube En Twitch Cuando subo vídeos Cuando todo, ¿vale? Así que Es importante también que me sigáis por ahí Si queréis estar activos en mis redes Activos en todo mi contenido Que subo Luego Instagram Pues cositas más personales Subo un poquito mía Subo algún mejor momento Y demás ¿Vale? A ver 22 Nada mal, ¿eh? Rachita de 20 Y tiene toda una ronda Para hacerse 10 bajas Lo tiene súper bien todo Lo tiene súper de gana Tenemos que seguir adelante Y bueno Luego en Twitch, chicos Lo que estáis diciendo En Twitch Hago directos Prácticamente todos los días Tomándome el cafecito ¿Vale? Ahora me he despertado Estoy tomándome el café Y seguramente cuando me acabé de tomar este café Me voy a poner a hacer un directo en Twitch Jugando a Knife En Black Ops 4 Principalmente, ¿vale? Y por cierto, señores Tengo vídeos preparados De Black Ops 2 Para esta semana ¿Vale? El otro día hice un directo El directo de marzo De Black Ops 2 Y tengo 3 vídeos Que voy a sacar de ese directo Que me gustan bastante Ojo Nunca había pensado Tirar a Cross por ahí Más que nada Porque en este juego No he tirado prácticamente Ningún a Cross He tirado muy poquitos a Cross Ah, como me gusta A ver ¿Qué camuflaje lleva a batido? Bueno, no me he quedado ¿Os habéis fijado Como ha retrocedido? Muy bien ese retroceso Porque la posición En la que estaba Era muy mala Yo me habría ido directamente Por aquí Pero es que claro Igual si te ibas directamente Por aquí Te venían muchos Y no los podías matar Así que ha hecho muy bien Ha empezado ya Ha empezado sin ir rápido Que yo habría ido rápido Porque yo estoy loco ¿Vale? Y bueno Ahora se hace una bajita Y seguro que poco a poco Iré haciendo bajitas También está muy bien Que lleva el Lleva el El especialista este Y no lo ha usado Y eso le puede venir Muy bien Lo podría haber usado antes Y yo creo que le habría dado tiempo Usarlo otra vez Antes de que acabara la racha Ojo Tiene ahí una Madre mía La que tiene liada ahí dentro ¿Lo ves? Yo veo eso Y se me va la piña Y voy corriendo ahí Y me meto a tope Intento hacerme una triple Es mi gran problema ¿Vale? Que yo siempre pienso En que si quieres sacarte Algo que es difícil Si te lo sacas Pero jugándotela Y haciéndolo épico Va a ser mucho mejor Muy bien usado El especialista ahora Pero Lo ha usado muy bien Pero que no se la juegue Que no se la juegue Creo que no se la va a jugar Ha hecho muy bien No jugársela No tiene ninguno por detrás Muy bien Ahora retrocede Y ya sabe que le viene el coletas El niga ¿Vale? Ahora le va a emperchar Nada Se ha hecho caquita Le queda el niga Bien el niga Ahí lo tiene Que maravilla Rache de 22 Creo 23 No lo se Ahora enseguida Le saltará la La rachita de 25 Me está gustando Y a mi ver estos videos Me motivan A intentar sacarme nuclear Es más Ahora Cuando me ponga a jugar en Twitch Voy a Voy a intentar sacarme una nuclear Con la pistola Y el cuchillo táctico Con el cuchillo táctico De la pistola ¿Vale? La bayoneta Y el tomajado Mi problema es el que digo Pero bueno Lo voy a intentar Yo creo que sería Una buena forma también Ah Ahora he visto bien el camuflaje No sé si el corazón ese Lo ha puesto él O ya estaba Creo que lo ha puesto él Pues eso Puede ser Una buena forma De De intentar cambiar El contenido del canal Enfocándolo a Nucleares De Nightfield Empezar a sacarme nucleares A tuve Voy a intentarlo Voy a intentarlo Y empezar a subir videos Con nucleares Evidentemente Este video tiene que llegar A tantos likes ¿Vale? Para que yo me motive más Intente Superar la nuclear De mi coleguita Y vamos a ver Está esperando Está aguantando muy bien ¿Lo ves? Ahí tiene a gente Tomándole B Pero es que tiene gente En la ventanita Y en la ventanita No puedes ir al medio A matar a los de B Con gente en la ventanita Ahora mismo Acaban de morir Tres personas Y sería un buen momento Para avanzar A matar al que tiene Allá en B Pero lo está haciendo bien Mejor asegurar señores Hay que asegurar Estas rachas Porque no son fáciles de conseguir Ahora le van a venir Le va a venir uno por ahí Él lo sabe Él lo sabe No son fáciles de conseguir Y lo mejor es asegurarlas No le viene Pero estará al caer Estará al caer De que le venga uno ya Eso es lo que tiene chicos Cuando llevas una racha larga En el lifing Pues al final Te tiemblan las manos Y te quedas ahí esperando Si no quieres que te maten Y luego al final Si sales por matar Punto Vale Uno por ahí Y ahora le va a salir Otro a la izquierda Está nervioso Está nervioso Yo sé que está nervioso Se lo noto Uy 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 Aguanta ahí como un campeón Claro que sí No retrocede más Vamos a ver Estará a punto de saltarle La rachita de 25 Ojo que al final Se le acaba la partida Bien Ahí lo tenéis Mutal racha de 25 Vamos a ver Por cierto Un detalle que no había comentado Lleva solamente El UAV de rachas Esto es muy importante Porque así puedes ir tirando UAVs Uno detrás de otro No me había fijado de eso Esto lo tendré que hacer yo también Pero me pondré también Me pondré en respuesta también Por joder un poquito ¿No? Por molestar No me pondré los dos Vamos a ver Ahí se lo mata Con el tomajado Uy es que esos tomajados Ahí son momentos Dequisivos El nota sabe que está Su coleguita por aquí Y ha dicho una mierda Allí no me meto a Nano Que está a punto de entrar La nuclear Se ha metido Se ha metido Se ha metido incluso Cuando la ha colegado Cuando la ha hackeado El otro Que no le ha salido En el En el minimapa Si no me equivoco Evidentemente Ahora lo que tiene que hacer Es esperar No quiere Enrayarse Por cierto Uuuu Madre mía Como se lo ha matado ahí Se lo ha encontrado de la nada Como se nota que está yendo Todo el mundo a fondo A por él Y ahora mismo creo que le quedan Dos O una baja Y está nervioso Porque la gente Ya lo tiene fichado Y quieren ir a por él Quieren ir a por él Ha hecho muy bien ese cambio Ha hecho muy bien ese cambio Pero se ha metido un follón Muy grande ¿Eh? Bueno, ¿sino interrumpida? Madre mía A mí me pasa eso Y puedo partir el mando ¿Eh? Puedo partir el mando La tele Puedo partir Todo Si me tiran de cable En ese momento A mí me da algo Nuclear Le queda una A mí me da algo Si me tiran de cable En ese momento Le queda una Señores Si no me equivoco Vamos a ver Cómo se la hace La gente va a ir a por él Ahora mismo Está solo En la parte Derecha del mapa Está esperando Que el sensor Le salte algo Le va a saltar En breves Le va a saltar Está jugando Como el que juega al knife Así es Como el que juega al knife Si te quiere sacar Una racha grande A mucha gente Le parecerá aburrido Pero es lo que hay ¿Vale? No puedes ir a lo loco Como solo yo Porque No, lo va a hacer Lo va a hacer No, detrás Madre mía Bien, bien, bien Sabe tiene el mejor sitio Ahí, ahí Vamos Vamos Nuclear La tiene ¿La tiene? ¿Otra? No la tenía No lo sé si la tenía Pero lo ha hecho de puta madre Lo ha hecho de lujo Y ahí tiene una más Imparables y todo No era la nuclear Con el que he dicho yo Era Se ha hecho la nuclear Sacándose la doble Y sigue con los imparables Claro que sí Ahora ya va sobrado Ahora ya le da igual Ahora ya se la puede jugar Puede ir por ahí como un loco Claro que sí Imparables Sigue con los imparables Eres imparable niño Ojo Ahora Guafi A tope Ves a por todo Yo iría y pa A por todo Si sales Ojo Madre mía Porque se te acaba la partida Si no te haces una Guafi Con el saco Increíble señores Muy buena partida De mi coleguita Furis Buen suscriptor Mejor persona Chicos Ya sabéis Tenéis en la descripción Su canal Con un vídeo Que ha editado él De esta partida Y poco más Espero que os haya gustado Pegadle un like Y hasta la próxima Chao